Para pertenecer a Cobra Kai tienes que seguir tres reglas, amigo de Vandal. Pegar el primero, pegar duro y no tener piedad. Y eso es lo que ha hecho esta serie durante dos temporadas, posicionándose como una de las series del momento. Pero, ¿de qué bando estás? Es hora de también viajar al pasado y recordar momentos épicos. Los pocos que no hayan oído hablar de esta popular serie que continúa la estela de Karate Kid, estáis de suerte. Conociendo un poco más sobre ella podemos saber si realmente deberíamos subirnos a un dojo y disfrutar ya próximamente de una tercera temporada. Estamos listos y preparados, Sensei. Pero recuerda, sin spoilers, ¿vale, tío? Eso es mucho tiempo. Sí. Bienvenidos a si merece la pena, Cobra Kai. Empecemos por el principio. Lo primero de todo para hacer las cosas bien no es otro remake. Seamos sinceros, cuando en 2018 YouTube Originals nos mostró su gran sorpresa con este spin-off de Karate Kid, no pudimos resistirnos. Han sido muchas las películas que se han metido en el saco de los remakes con toques de continuación. Algo que si explotas en exceso no queda bien. Rocky Balboa ha sido una de las pioneras y ejemplo en todos los sentidos. Y claro está, no podíamos no nombrar el remake de Karate Kid. Vale, exitazo con Yagi-chan y el hijo de Will Smith, pero... No es igual. La gente decía, ¡Este no es Miyagi! Fue cuando Overbrook Entertainment y Sony Pictures le dieron al coco. Karate Kid siempre ha tenido un potencial enorme. Pero nada de películas. Es la era de las series y la televisión. Hagamos que vuelvan a creer en la historia de nuevo. Pero ¿y si le damos otro toque? Porque ahora el protagonista puede ser el villano principal de la anterior película. Así que tranquilos, no es otro remake. Respira Ralph Macchio. ¡Medita! Una historia que gusta. Y no podemos decir lo contrario. A las pruebas nos remitimos. Esta vez no hay Miyagi. No hay un objetivo que Daniel deba superar en cada película. Un resumen de la del 84. El Karate Kid fue un clásico de 80 años sobre un equipo jugado por Ralph Macchio que defiende al local jugador jugado por William Zabka. Al menos eso es lo que la mayoría de la gente lo vio. El que obtenga el próximo Ibon ganará el campeonato. ¡Remátalo! Empezamos fuerte con la técnica de la grulla. Una secuela directa que continúa su desarrollo 34 años después de los hechos de la película original. Y muestra la continuación del conflicto entre el mítico Daniel Larusso, Ralph Macchio, y Johnny Lawrence, interpretado por William Zabka. Pero en los primeros capítulos vemos a Daniel como si fuera un triunfador que se le ha subido demasiado a la cabeza. Y Johnny, un perdedor que solo quiere sobrevivir. La rueda gira cuando se abre de nuevo el gimnasio Cobra Kai. Y los protagonistas lidiarán con el violento enfrentamiento entre los estudiantes de los Toyos de Larusso y Lawrence. Situaciones de querer dejar de ser un don nadie y tener respeto. Coreografías puras del karate más clásico. Una sensación de epicidad que nos hace mirar de nuevo atrás y ver cómo se ha cuidado de maravilla la serie. El malo ahora en cierto punto es el bueno. Y todo fue gracias a cómo conocí a vuestra madre. Barney Stinson ha hablado. Personajes para todos. Para los jóvenes y los no tan jóvenes. El público adolescente no tiene por qué estar aguantando entre comillas dos viejas glorias como son Daniel y Johnny. Ponemos entonces a chavales que hagan que nos sintamos identificados en cierto punto. Pero la serie también gana para el público más conservador. Los que disfrutaron en su tiempo de las películas de los 80 pueden seguir gozando con las interpretaciones que un día hicieron a más de uno moverse al estilo de dar cera y pulir cera. La estrategia es perfecta, público para todas las situaciones. Netflix sacó el cheque. El mayor ejemplo de la mezcla perfecta entre cambios de épocas. Las nuevas generaciones aprendiendo de las antiguas. Y encima si añades una buena dosis de acción y guión aceptable. Encuentras a Cobra Kai. Una de las series más vistas y uno de los mejores spin-off de los últimos tiempos. Finalmente hablamos de su increíble captación. Con un elenco que agrada. Que disfrutas viéndolos en la pequeña pantalla. Lo sabía, te dije que éramos buenos actores. Nada mal. Un trabajo cuidado para interiorizar y encariñarte con cada personaje aunque esté en el bando contrario. Como en sus películas predecesoras grandes secuencias de artes marciales. Trabajadas hasta el último punto. La verdad que es increíble la de horas que han pasado Mary Moser y Tanner Bushana entre otros. Practicando sin parar las auténticas catas. Y además esos maravillosos puntos de referencia a las antiguas películas que hacen que se te pongan los pelos de punta. Se nota que John Hurswich y Hayden Slosberg han dado con la tecla para ponernos sensibles. El furor de la serie tan masivo ha hecho que sacara hasta su propio videojuego. Mejor eso da para otro vídeo porque... En resumen, si te molan las pelis de artes marciales. Quieres pasar un buen rato sin esperar tampoco nada de 11 Oscars. Y necesitas volver a sentir que el espíritu de Pat Morita está con nosotros. Es tu serie. Juvenil pero dinámica y resultona que ha sabido hacerse con lo más difícil. El público. Netflix adelanta la tercera temporada de lo que se ha convertido en el top 10 de las últimas series de acción de este año. Adelante. Encuentra tu sitio en Cobra Kai. Oiga sensei, ¿quiere que limpie los cristales de algún modo especial? No, me importa. No, me importa.